Comerciantes del Centro Histórico reportan pérdidas de hasta el 70% en los dos primeros días de ensayo de la película Espectre de la saga 007. Afectados por el cierre de las calles que han impedido el acceso de sus clientes, los comerciantes refieren que el gobierno del Distrito Federal ni siquiera les notificó los horarios en que se presentarían dichos cierres. Los dueños y trabajadores de establecimientos ubicados en las calles de Don Celes y Allende, que serán los mayormente afectados por los cierres, que se prolongarán hasta el 1 de abril, agregaron que ninguna autoridad capitalina se ha acercado a ellos para presentar alguna solución. Ahora que paguen lo que uno está perdiendo, ni siquiera se acercaran a decirte cuánto vendes promedio, te vamos a ayudar con tanto, pero nadie te ayuda, nadie te da nada. El gobierno ya recibió su mochada y uno qué, uno pierde, uno pierde más. Realmente creo que hay un fideicomiso, necesitaremos verlo con el gobierno del Distrito Federal, a ver cuál es la situación para remunerar esta parte. Hasta ahorita digo, no ha habido nada por parte del gobierno, ahora sí que ellos con que reciban lo que se llevan, y los demás pues hay que amolarse y hay que aguantarse. La titular de la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Maciu, afirmó que la grabación de la vigésimo cuarta entrega de la saga James Bond dejará una importante derrama económica, además de la creación de al menos 2.500 fuentes de empleo temporal. Sin embargo, para los dueños de los pequeños comercios y puestos fijos cuyos negocios lucen vacíos, la situación será distinta las próximas dos semanas. Con imágenes de Erick Sánchez, MMS Televisión, Enrique García.